Muy buenos días, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad 2023. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Queremos indicarles que el evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Asimismo, queremos muy cordialmente solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Queremos comentarles que estos espacios que se estarán realizando durante la jornada de empleabilidad nos estarán acompañando personas profesionales en talento humano y en áreas específicas como reclutamiento y selección. Invitarles para que nos acompañen en todas las actividades que estaremos realizando durante estas jornadas de empleabilidad. El día de hoy estamos con esta actividad a las 11 de la mañana, tendremos otra actividad posteriormente a las 6 de la tarde. Mañana miércoles estamos también con actividad a las 11 y a las 6 de la tarde y el próximo jueves también estaremos cerrando con la jornada a las 3 y a las 6 de la tarde. Será un honor que nos puedan acompañar. En el espacio del chat les vamos a estar compartiendo el enlace para que puedan inscribirse en estas actividades si aún no lo han realizado. Indicarles que el día de hoy estaremos con la charla sin experiencia laboral y me la solicitan. Cómo enfrentar los desafíos de la búsqueda de trabajo. Esta temática para desarrollarla contamos con la participación de un invitado muy especial. Antes de presentarles a nuestro invitado de esta mañana queremos comentarles que si tienen alguna consulta conforme va avanzando el desarrollo de la temática pueden colocarla en el espacio del chat y nosotros nos vamos a estar encargando de compilar todas esas consultitas para que al finalizar la presentación de nuestro invitado especial pueda ayudarnos a brindar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Pues bueno, sin más preámbulo quiero presentarles a don Manuel Gamboa Chávez. Don Manuel es director general de International Coaching Strategies. Él cuenta con una amplia experiencia laboral tanto en el área de recursos humanos, en el área de administración estratégica, es coach profesional, certificado del programa internacional de coaching organizacional y coaching ontológico en México. También cuenta con una robusta experiencia como profesor universitario y una amplia experiencia de más de 30 años tanto como profesional y en diferentes direcciones de gerencias y de liderazgo. Para nosotros siempre es un honor poderles presentar a don Manuel Gamboa. Don Manuel, qué gusto poderles saludar y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Igualmente, muchas gracias a todos, bienvenidos. Gracias también a la universidad por abrir estos espacios que tanto contribuyen y que fortalecen los criterios de todos. Míos también porque a la hora de prepararme para este tipo de actividades me ponen a reflexionar. Así que es una bendición y es un gusto para mí siempre tener estas oportunidades donde construimos criterio. No es Manuel el que sabe y otras personas escuchando. Es la generación de criterio porque detrás de esto mi interés y quizás se los adelanto es irnos con alguna reflexión y quizás con un propósito de crecimiento que es normalmente lo que este tipo de actividades generan. Así que muchas gracias por la invitación. También le tengo mucho cariño a la universidad donde he estado como docente. Intermitentemente por ahí doy algunos cursos en el área de recursos humanos. Y bueno, pues ahí está el nombre de la U y también me siento parte. Así que estoy lejos, pero estoy cerca porque tampoco soy tan extraño a la universidad. Hay mucha gente muy querida por allá y también pues el grupo de estudiantes que el curso pasa, pero la gente empieza a quedar en el alma. Así que es un gusto. Voy a compartir una filmina muy sencilla donde me va a servir de apoyo para hablar de esta temática que estos espacios son muy naturales. Vamos a buscar aprovechar el tiempo disfrutándolo, generando aprendizaje. Dicen por ahí, un jefe alguna vez me dijo algo que no se me olvida, de esas cosas que el cerebro identifica y guarda como información relevante. Cuando se estudia o se trabaja, si no se disfruta, algo está pasando. Puede ser que no esté en el lugar correcto o sea el momento correcto. Entonces vamos a tratar de disfrutar este espacio, esta hora que se pasa muy rápido y por supuesto dejando abierta la posibilidad de preguntas. Voy a tratar de llevarla unos 40, 45 minutos por si tienen inquietudes y con todo gusto responderlas. Así que de esta forma tan natural quiero decirles algo. Cuando me puse a ver el tema, me puse a pensar en esto y voy a repetir el eco de mi conversación privada. ¿Qué tema me han puesto? Porque si yo tuviera la receta mágica, incluso elaboro un documento y se los comparto para que todos tengamos cómo resolver algo tan complicado porque no es un tema fácil. Así que me pusieron a bailar con una de las más difíciles del baile, pero tenemos que asumirlo. Entonces quiero compartirles desde la experiencia de Manuel, desde Manuel no es la receta única porque si fuera así no tendríamos tanta gente, algunas veces hasta lastimada porque las empresas las rechazan por el tema de la experiencia. Entonces, ¿qué puedo yo ver detrás de esto? Voy a compartirles una, algunas sugerencias o recomendaciones que tienen que ver con este tema. Sin experiencia laboral y me la solicitan. ¿Cómo enfrentar los desafíos de la búsqueda de trabajo? Y es que cuando cuando veo el tema, me remito a mucha gente que me ha compartido su angustia porque incluso hay lamentablemente por razones hasta culturales, este algunas discriminaciones que se dan. O sea, hay empresas que de una vez desechan a la gente en función de la falta de experiencia. Y aquí no podemos hablar de las empresas. Si pudiéramos hablar de las empresas, tendríamos también que buscar una generación de conciencia con los empresarios o la gente de talento humano para que sepan qué están haciendo correcto y no. Estamos hablando de nosotros, los que llegamos muchas veces y la experiencia es cuestionada como un factor indispensable. Es necesaria, sí, pero es aquello. Bueno, ¿y cómo quiere que la adquiera? Si no tengo la oportunidad, si tengo juventud, tengo fuerzas, pero no tengo experiencia. Y es aquel dilema que se da tan doloroso donde no terminamos resolviendo muchas veces. Y el hecho de que yo comparte este tema no significa, como les decía, que con mis principios o postulados en lo que creo que se podría trabajar, tengan la solución. Es quizás combinar esto más otras experiencias y otros consejos o información que puedan recibir de alguien más o incluso el contexto mismo para buscar salir adelante, porque solamente tenemos dos opciones. O nos quedamos sufriendo porque me rechazan por falta de experiencia o busco la forma de salir adelante. Yo no diría sobrevivir, sino de inteligentemente buscar las alternativas para empezar a generar. Pensando en este tema, me senté a escribir algunas ideas que son completamente mías. Por eso les digo, no lo tomen como la receta ideal. Simplemente es una reflexión y ese es mi propósito. Tengo mucho interés en que más bien queden muy revolucionados pensando qué debo hacer y más bien generando muchas reflexiones para que sigamos construyendo y superando. Vamos a ver. Cuando hablamos del tema de experiencia y me lo piden y no lo tengo y lo tengo a medias o lo tengo en otra área porque hoy el tema de empleabilidad con un porcentaje que hace el domingo en un conversatorio, me decía un director de la Federación de Cámaras de Costa Rica que anda creo que en un 10, 12 por ciento, que pareciera poco, pero es bastante. Y por eso también el tema de la empleabilidad propia, esfuerzos que se están haciendo para trabajar el emprendimiento, la necesidad de aprender negocios, pero no solamente de la parte teórica. Hablamos mucho con él y por eso lo comparto porque se trata de eso, no es un libro, es la vida, de dónde sacamos la información para compartir en esta charla. Y me hablaba de la necesidad que tenemos de aprender a ser empresarios cuando queremos serlo, pero incluso los programas formativos no sé si me están llevando a eso, recibo el curso de administración, pero mi profesor de negocios alguna vez se habrá tenido que arrollar las mangas e ir a tocar puertas o a pedir un dinero para invertir en un negocio, habrá quebrado y vuelto a salir adelante porque no necesariamente ser empresario exitoso significa que en la primera se pegue. Entonces hay muchos contextos que incluso hablando de la empleabilidad, la empleabilidad puede ser que no baje, pero necesitamos buscar alternativas porque si no me contratan, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a resolver? ¿Qué va a pasar si quiero ser empresario? Si tengo habilidades o talentos que puedo poner al servicio de los demás para cobrar algo y ser yo mi propio jefe con todo lo que eso conlleva. ¿Tengo la pasión realmente por tener un negocio propio o no me veo ahí? Si no me veo ahí, pues esa espinita llamada pasión por ser empresario, probablemente mi negocio, aunque yo tenga muchos talentos, no va a ser el negocio que quisiera que fuese porque no me voy a comprometer a madrugar más, no me voy a comprometer a trasladarme dentro de San José para ir a comprar verdura a un mercado para revenderla en el barrio o en la colonia. Entonces, sí, hay gente que puede hacer gran cantidad de dinero revendiendo la verdura en su barrio, pero resulta que no quieren madrugar a las cuatro de la mañana para ir allá por Heredia, comprarla y que venga fresca para proveerla a sus vecinos. O sea, ¿qué hay dentro de mí que me puede llevar o no a ser empresario? Ahí hay grandes reflexiones y esto es apenas una introducción de todas estas reflexiones que nos deben, vamos a ver, remover un poco. ¿Dónde estamos? Porque quejarme porque no hay empleo y quejarme porque no me aceptan. Bueno, si no podemos cambiar la realidad, ¿cómo la vamos a enfrentar? Voy a empezar a utilizar los talentos de alguien en mi familia y yo que lleve marketing en la universidad, voy a empezar a promover para buscar que montemos el negocio a medias. O sea, como no hay una solución completa y hay factores que hacen que todo esto se mantenga ahí de manera intermitente, que si me reciben, que si no me reciben, que si el dueño de la empresa un día dijo, reciban gente que está empezando porque yo algún día pasé por ahí. Pero si el dueño no tiene esa actitud porque dice resultados y dinero, no quiero gente que no sepa, pues nos encontramos frente a esto. El primer punto que les quiero plantear es el tema de lo ideal y lo real. Ciertamente hablamos, hay una frase por ahí muy linda que dice, el mapa no es el territorio. Incluso hace unos días viendo unas tomas desde la estación experimental, esta gente que está en el espacio. Y salen las fotos de Costa Rica preciosas y se ve toda la parte del Golfo Anicoy y se ve toda América y se ve el mundo. Claro, el mapa no es el territorio. El mapa es precioso, pero el territorio tiene sus particularidades y hay partes donde me cuesta caminar y en otras no. Hay montaña y hay llanura. Entonces, como el mapa no es el territorio, lo ideal no es lo real. Lo ideal es que nos recibieran después de la universidad o después del colegio técnico o en cualquier condición de empleabilidad y me digan, si venga, pase porque usted ya viene graduado y ya sabemos que adquirió competencias que le pueden servir de base para despegar. Pero lo real es que hay mucha competencia también en quienes llegamos a tocar la puerta de una empresa y hoy las empresas, por la alta posibilidad de gente con niveles de escolaridad altos, también se dan el lujo de decir este sí, este no o ninguno o hacen algunas cosas diferentes porque pueden hacerlo. Entonces, lo ideal no es lo real, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos nosotros para que cuando lleguemos también desde nuestra propuesta contribuyamos a lo ideal que quiera una empresa? Porque cuando yo me doy cuenta que una persona dice, es que no me contratan porque no tengo experiencia. Muy bien, yo lo puedo entender. Qué pena que la empresa mantenga esta actitud. Pero, ¿y en qué puesto ibas a trabajar? Era una posición de servicio al cliente. Ah, muy bien. ¿Y por qué no te contrataron? Porque me hicieron una prueba para contestar los reclamos de la empresa y resulta que cuando hice el examen, porque se demuestran las competencias, porque títulos hay muchos, salgo con una redacción donde podría ir a llevar perfectamente un curso de redacción y ortografía casi de sexto grado porque mi ortografía es pésima. Entonces, claro, lo ideal y lo real. ¿Cómo yo necesito que la empresa se abra y tenga una actitud diferente ante la gente que necesita oportunidades, pero también que estoy llevando yo como realidad? Y hay muchas de las posibles reflexiones que pueden quedar de mi lado y que es necesario que yo sea consciente. Aquí no es un tema de culpas, ni de señalamientos, ni de decir, este es el culpable. No, es un tema de conciencia donde yo necesito buscar equiparar desde lo personal la realidad de mi ser. Sí, claro, soy alguien que tiene dificultad en ortografía. Bueno, con esto no me van a contratar. Y esto no es experiencia, es una competencia absolutamente elemental, porque ¿cómo puedo yo contrastar un nivel de licenciatura con una ortografía? Como si una persona no hubiera asistido ni siquiera a una escuela. Aquí no juzgamos personas, aquí estamos buscando hechos que nos digan desde las competencias y herramientas qué es donde tenemos que trabajar. Y qué interesante, habrá alguien que no tiene la más mínima capacidad para redactar porque su vida la ha dedicado a otra cosa. Genial, no tuvo esa posibilidad. Pero si las tenemos y no demuestro competencias porque otras cosas han pasado, entonces ahí hay cosas que hacen que también las empresas se pongan un poco más, que cuestionen más, que cuestionen más el perfil de gente que requiere, porque recuerden que el talento va a ir a generar resultados. Y cómo yo voy a contratar a alguien con esas características, por más números, por más otras competencias que vengan, si es el caso de un puesto como ese. Entonces lo ideal no es lo real. Y cuando hablamos de lo ideal y lo real, es ideal es que me contraten, pero lo real es que estamos viviendo unas condiciones o circunstancias donde la experiencia es algo cruel, porque si no la tengo no me contratan. Entonces, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahí? Tenemos dos caminos. Si quedarnos ahí resuelve, yo les invitaría a que nos quedemos. Porque bueno, con mi dolor, con mi angustia, con mi sentimiento que comparto sobre la discriminación que no se justifica, porque no valoraron mis talentos, por esto o por lo otro, pues si eso nos resolviera, quedémonos ahí. Pero la pregunta que les hago, quedarnos ahí sufriendo, nos resuelve. Entonces, es también un tema de cómo yo voy a enfrentar esta realidad. La vida está llena también de situaciones difíciles y de adversidades donde tenemos la misma opción. Me quedo, sigo. ¿Qué voy a hacer? Pues tenemos que seguir buscando de alguna manera incorporar en nosotros herramientas como innovación, creatividad, cómo salgo de esta realidad para llegar a algo más idóneo. Lo idóneo sería que cuando yo me presento a una empresa, tenga algunos recursos que puedan ver en mí y digan, ok, tal vez no tiene cinco años de experiencia en un puesto, pero veo en esta persona cosas tan diferentes en un proceso de 24 entrevistas. Porque que lleguen 40 personas en dos horas a una empresa con un currículum, se los puedo garantizar que en cualquiera de las áreas. En educación, en administración, en muchas. Y tampoco significa que no tengamos que aprender. El tema es cómo nos, cómo nos, cómo nos buscamos rediseñar para ser competitivos desde nosotros. Porque si la empresa no contribuye, bueno, pues es mi responsabilidad ver cómo salgo adelante. Entonces, desde el tema de actitudes, actitud, lo planteo como una posibilidad de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Ya sé que eso existe, pues voy para adelante. ¿De qué forma vamos a trazar algunas acciones para buscar crecer? Y cuando el ser humano crece, ya eso en algún momento empieza a ser algo hasta histórico. Si no, no me contrataban por esto, pero salí adelante. Entonces, ¿cuál es la actitud que estamos teniendo si tenemos que asumir esta realidad como algo tan cierto como es? Las realidades no se pueden transformar tan fácilmente, se pueden trabajar en ellas, pero cuando algo es realidad, pues así lo debo asumir, porque si me quedo soñando y sufriendo, entre soñar y sufrir la realidad se oculta. Inventario de recursos personales y del entorno. Vamos a ver, no tengo experiencia, pero ¿cuáles son los recursos que yo tengo como persona? Todos como ser humano tenemos una cantidad infinita de recursos que están ahí y que algunas veces están archivados y hasta huelen a moho, porque no somos capaces de creer en nosotros y de decir, pero es que yo tengo esta capacidad, tengo esta posibilidad y no es una falsa modestia. Creo que más bien es una sana humildad. Cuando yo soy capaz de reconocer dentro de un banco de recursos lo que yo tengo, me puede ayudar muchísimo a ponerlos frente a mí y decir, ok, ¿y con esto qué hago? Bueno, tengo estas y estas características, estas y estas habilidades, ¿para qué las voy a usar? ¿Para el negocio propio o para llevarlas a una entrevista laboral donde puedo presentarlas como algo personal y con esto quizás salir adelante? Porque muchas cosas se resuelven en una entrevista. Puede ser que me desechen de primera entrada si no se tomaron el tiempo de entrevistarme, pero no hay nada más, más rico, más sabio, más natural, más lindo que la propia entrevista, porque por más pruebas, incluso psicométricas, la entrevista es como el momento de la verdad, es donde se genera ahí una aceptación o rechazo mutuo o lo que sea, pero la entrevista es un proceso y una gran oportunidad que tenemos incluso para combatir la actitud de la empresa que no me quiere contratar por falta de experiencia. Entonces, bueno, ¿cuál es el inventario de recursos? Sería muy bueno hacernos un inventario de recursos y talentos con libertad y confianza, diciendo si este soy yo o esta soy yo, soy capaz de trabajo perfecto en Excel, soy una persona que se comunica bien, tengo dones de servicio. Bueno, es incluso esto emocionalmente me va a dar una motivación para, además de reconocerlos y tenerlos presentes, porque a veces pasa la vida, están por ahí y me da pena compartirlos con otros, pero si es del caso y compartirlos con una empresa, una en una comunicación clara, los puedo poner a la orden de la empresa en una entrevista y esto puede en alguna forma compensar lo que tal vez estén cuestionando como falta de experiencia. Y además, ¿cuáles son los recursos que están en el entorno que yo puedo utilizar para buscar esta parte de crecimiento personal desde el área actitudinal y empezar a ver cómo salgo? Por eso les decía al principio, me pusieron uno de los temas más difíciles, porque si estuviéramos hablando de qué es una entrevista laboral, o Manuel puede hablar del del proceso administrativo, excelente, aquí estuviera yo, planeación, organización, integración, dirección y control, y ahora le ponen otros y ese es, pero este tema no es necesariamente el más fácil, pero me encanta porque creo que todos tenemos posibilidades de asumir retos. Transparencia en el proceso, vamos a ver, cuando hablo de transparencia en el proceso significa que el tema de demostración de experiencia se vincula desde la hora en que yo elaboro un currículum, desde la hora en que voy a una entrevista, desde que me hacen las primeras llamadas, algunas veces me llama la asistente de recursos humanos porque no tengo todavía la posibilidad de llegar a una gerencia. Transparencia en el proceso, hay una palabra que yo creo que muy sabiamente nos podría ayudar y está un poco más abajo y la retomo en esta parte del proceso, la naturalidad. ¿Qué sentido tiene o qué esperaría alguien obtener detrás de un currículum ultramaquillado? El maquillaje se cae, a cualquier ser humano el maquillaje se le acaba en una cantidad de horas y se cae en un documento que tiene que tener elementos claros como elaborar un currículum que es toda una ciencia, gente experta en eso, que lleva, no se pone todo. Vamos a ver, y si ya yo terminé la licenciatura, ¿qué sentido tendría poner que fui al kinder y hasta que me dieron un diploma? No, no, no les, hay cosas que son obvias y el currículum que es otro tema que sé que van a ver por ahí, tiene aspectos muy puntuales y hay gente experta para elaborarlo. Entonces, transparencia en el proceso es, esta es mi realidad, no tengo experiencia pero voy a aplicar, ahí vamos a la parte actitudinal y voy a ir hacia adelante y si no es esta, una puerta que se cierra y habrá tres o cuatro esperando y en mi caso, y respeto si alguien no lo es, como creyente, si esa puerta no era, habrá otra que siempre se va a abrir. Es el momento adecuado y no es que le esté delegando solamente al ser supremo la responsabilidad, no, es también que yo tengo que hacer, pero más que todo va hacia la parte de la actitud, ¿cómo voy a seguir luchando si una parte de una puerta no se abre porque me la cierran por falta de experiencia laboral o profesional? Entonces, la transparencia del proceso es aceptar qué es la realidad, con qué actitud lo voy a manejar, cómo voy yo a empoderarme de los recursos que tengo para tenerlos claros, porque si me los preguntan también es justo compartirlos. Claro, no tengo experiencia en reportes, pero tengo una capacidad bastante alta en Excel, que es una herramienta que no es solamente lo básico, porque me he dedicado a aprender y soy capaz, estoy en la posibilidad de demostrarle la competencia haciendo cualquier tarea que me pidan, incluso hay procesos en las áreas financieras y contables, que las empresas no tienen un software, lo llevan en Excel y yo he participado de eso, sé cómo se hacen, qué diferente, ¿por qué? Porque como no hay solución, tengo que buscar la forma de ir saliendo adelante con las alternativas que tengo, porque si no, pues entonces vamos y compramos 10 años de experiencia, pero no la venden, se logra. Es un proceso de autoaprendizaje, cuando hablamos de experiencia, recuerden que hay varias cosas, la experiencia tiene mucho que ver con la madurez, y la madurez tiene que ver con procesos de aprendizaje, de vivencia, de golpes y de alegrías, porque de todo eso yo hago un extracto como un batido en la mañana de muchas frutas nutritivas y sale lo mejor que el cuerpo absorbe. La experiencia no es algo que solamente se adquiere con un título, es un tema de edad, porque los seres humanos nos transformamos constantemente, incluso hasta los procesos neuronales, hay procesos ahí muy lindos en el cerebro que siguen en completa transformación. Entonces tenemos que entender desde esta realidad que no estamos quizás en el momento totalmente preparados, porque parte de la experiencia puede ser que pidan a una persona que tenga cierto nivel de edad, hay que tener cuidado por el tema de la discriminación, pero es porque ya haya vivido procesos empresariales donde ha visto y ya ha pasado de la teoría a la práctica, del libro a los hechos, el libro, el de Cutler, de marketing, si todavía lo usan, dice las mejores maravillas, pero la vida real, hay dinero o no para hacer marketing en una empresa, para pagar una agencia, no sé si hay o no, y los de talento humano dicen cosas muy lindas, pero cuando usted llega a la empresa y tiene que liderar un equipo y se encuentra cada cosa tan difícil, usted dice, esto es aprendizaje, eso muchas veces también se cuenta como experiencia, entonces no es tampoco que la empresa es tan cruel que me está pidiendo lo imposible, es que hay puesto de puesto donde se requiere ciertos aprendizajes que la persona haya tenido antes o se haya expuesto a ellos para darles el nombre de experiencia, entonces bueno, devolvámonos un poco, qué se entiende por experiencia para también caer en esa realidad, es que no me contrataron de jefe, porque es que me vieron muy jovencito, muy jovencita, pero ya yo soy licenciado, qué bueno, ya tiene una de las mejores herramientas y siga, pero quizás la edad que tengo todavía no me ha permitido tener el roce de vida, porque yo no solamente aprendo de lo formal, aprendo de lo informal y eso es muy importante, la vida misma además de la universidad se convierte en un elemento de aprendizaje, todos los días aprendo y de la vida también aprendo, si nos pudieran certificar los aprendizajes que tenemos de la vida, tendríamos un salón lleno de títulos, de licenciaturas, maestrías y doctorados, entonces puede ser que el tema de experiencia no sea algo discriminatorio, es que según el perfil del puesto, si la empresa es responsable, necesito a alguien que haya vivido procesos organizacionales en otro lugar y cuyos aprendizajes hoy venga y ponga en práctica, porque además tal vez no puedo formarlo desde cero, pero necesito que esa persona los haya vivido, entonces busquemos entender qué es lo que en esa empresa se pide como experiencia. Está el proceso de autoaprendizaje, hoy el mundo está lleno, absolutamente lleno de herramientas y recursos para aprender también con nosotros mismos. Si creemos que la academia, las universidades son prestigiosas, sé por ejemplo lo que hace la universidad, esto que está haciendo y muchos otros programas donde también participo, pero muchas veces no es suficiente y hoy tenemos esa bondad de la tecnología y de los recursos, bibliotecas infinitas y si hablamos de un idioma la gente puede repetir y escuchar, dormir con un audífono puesto si quiere mejorar su capacidad de comprensión de un idioma, si quiere, ¿qué no hay? Más bien la pregunta es ¿qué faltaría para decirle al ser humano a que hay muchos recursos de aprendizaje? Ciertamente hay muchos recursos que no tienen ningún sentido, o sea, mucho contenido, pero ya también tenemos la capacidad de diferenciar y de discernir qué sirve y qué no sirve, pero si quitamos lo que no sirve y nos quedamos con lo que sirve, entonces ahí también nosotros tenemos una responsabilidad personal que no tendría yo por qué pasársela a nadie si estoy dejando de aprender cuando tengo tantas oportunidades. ¿Cuál es mi estructura de horarios? Porque si necesito practicar de algo, aprender de algo, reforzar algo que me va a servir en el proceso de contratación, ¿cómo estoy dividiendo el tiempo? Si realmente el día sábado que descanso no tengo 30 minutos cada sábado para ver un video de un tema que necesito mejorar y que me sirva como carta presentación en la entrevista. Es que es muy fácil también lanzar la queja, pero bueno, aunque la realidad es esa, ¿qué estoy haciendo yo en esa necesidad de aprender en un mundo absolutamente competitivo? Es que no, porque también necesito descansar, es que, ajá, pero mientras usted descansa puede ser que haya otro aprendiendo y esa carta presentación le sirva más adelante porque va a tener un mejor desempeño en la entrevista. Entonces, es tanta la competencia que hoy, además de buscar ser personas polifuncionales y tratar de aprender un poquito de todo, este, no podemos dejar de hacerlo porque al final, si no lo hacemos, mientras yo no lo hago, 25 lo hacen y esos 25 adicionales son los que van a estar sentados en una entrevista. Entonces, claro, me dijeron hasta luego por falta de experiencia, pero puede ser que no sea experiencia, no ven en mí nada diferente que me presente como una persona que sigue constantemente aprendiendo. El conocimiento nunca acaba en ninguna de las áreas y mucho menos en esta época actual que vivimos, completamente bombardeado de información, información nueva y valiosa y que sigue dando la pauta para que el ser humano siga creciendo en los procesos cognitivos. El tema del saber hacer. Una de las preguntas que yo les podría hacer como reflexión, este, y pues cada persona sabrá cómo la responde, porque ni yo tengo la respuesta, pero sí me gusta lanzar la pregunta. ¿Qué estoy haciendo con el conocimiento? ¿Me estoy quedando con él o lo estoy sabiendo aplicar? Ajá. Esto puede ir para el maestro mismo. ¿Cómo estás enseñando? ¿Estás transmitiendo lo cognitivo o estás buscando que los alumnos aprendan a hacer? Pero si el maestro no lo hace, muy bien, ¿y qué voy a hacer yo por ponerlo en práctica? Porque cuando yo pongo en práctica el conocimiento teórico que se me da, empiezo en un proceso personal de crecimiento porque sé hacer. Claro, llevé, no sé, este, marketing uno y dos y tres y el veinte. Perfecto, y se lo puede aprender de memoria y pase el examen y tengo un título, pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy al menos buscando y parándome frente a una tienda en un mall el día que voy de paseo a comerme un helado para decir, esta gente me parece que la marca no la están posicionando bien o la marca no tiene una, una, esto, me acuerdo que el profesor de mercadeo dijo que la marca tiene que ser agresiva y que hay colores que sí, esta, si ni siquiera estoy haciendo eso, después de llevar los cursos de marketing, porque creo que ya el conocimiento se quedó ahí, estamos mal, el conocimiento se consolida cuando sabemos hacer, no solamente cuando sabemos porque aunque está ahí, esto de alguna u otra forma me va a dar un sustituto de experiencia. Cuando yo llego a una entrevista para ser asistente de mercado de una empresa y no he trabajado, bueno, ¿y qué sabe hacer usted en mercadeo? Bueno, no he trabajado, pero en mercadeo yo me he dado a la tarea de estar un día entero en el mall analizando las tiendas y viendo a la gente entrar y salir. Váyanse de observadores un día a ver cómo se comporta el mercado. ¿Qué vi en esta tienda hoy que llamó la atención y entraban en masa? Así, se, se pegaban. Bueno, no he trabajado en eso, pero vieran que cuando yo tuve la oportunidad de analizar esto, porque dediqué un día entero, hasta fui y le hice una pregunta a la persona de la tienda. Oiga, señorita, ¿a qué cree usted que se debe que la gente esté entrando? Ahí está la verdadera encuesta, ahí está el marketing de, ¿cómo le llaman? La investigación de mercado y si no puedo hacer un focus group porque no soy gerente de mercadeo, voy, pregunto y saco conclusiones. Busco mejorar mi criterio. ¿Y es eso suficiente para que me contraten? Puede ser que no, pero tengo otras herramientas porque muchas veces la experiencia no solamente la miden con lo que se pone en un currículum, es en la misma entrevista que es el proceso mágico donde hay esta, este intercambio de información. Transparencia comunicacional. Sufrimos muchísimo cuando vamos a una entrevista, primero porque la entrevista como tal tiene unas características de evaluación. ¿A cuál ser humano le gusta que le evalúen? A ver, ¿a quién? Yo creo que a nadie. Lo hacemos porque no tenemos otra, pero a ninguno de nosotros nos gusta que nos evalúen. Si me ponen a lavar los platos de la casa y va a llegar una persona externa, a ver cómo yo los hice, no me siento cómodo porque la retroalimentación que viene de la evaluación no hemos aprendido a que sea objetiva para aprender a crecer y mejorar. Normalmente es muy represiva, a veces no nos estimula. Entonces, este, las entrevistas se prestan para que seamos evaluados y somos evaluados, es parte del proceso, porque la empresa tiene el derecho de buscar a los mejores y cuando ustedes sean empresarios, si deciden serlo porque sí tienen la pasión, no porque quieran o porque crean que es importante o porque necesitan dinero, van a ser igual de exigentes. Entonces, ¿qué es mejor? Llenarnos de, hay gente que llega y poco le falta para decir que lo llegó a dejar el vehículo de la estación experimental porque ahí se estacionó en ese, no, 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 la transparencia, o sea, este soy yo, de esto sé, de esto no sé, una comunicación muy fluida y aquí pensemos, no voy a entrar en ese tema, pero que todo esto brinca un poco al tema de la entrevista, porque en la entrevista que se le puede llamar el momento de la verdad, currículos preciosos, a colores, llenos de títulos, escaneados, es en el momento de la verdad donde la gente demuestra o no demuestra. Hay gente que definitivamente dice, no, es que todo parecía muy lindo, pero cuando llego aquí hay algo que no, pero igual puede decir el entrevistador, puede ver un currículum y cuando está entrevistando, uy, la gente los ve antes y dice, voy a recibir a fulanito, fulanita, ¿qué currículum? Pero algo no, algo no funcionó en la comunicación, algo no funcionó en las respuestas, entonces ese momento de verdad se trabaja de otra forma en la preparación mental para no sufrir, porque la vida es natural y llenarnos de miedos y de temores raros para ir a una entrevista, porque si no, si la entrevista no pasó, habrá otra, pero es más valioso tener la salud bien que estar sufriendo, porque hay gente que hasta tiene manifestaciones psicosomáticas y se brotan y sufren y lloran, no se trata de eso, entonces esa transparencia comunicacional es decir lo que es, cuando yo digo lo que es, se me hace más liviana la carga, sobre todo porque cómo digo que no tengo experiencia, pero sí puedo decir que tengo aprendizajes, que tengo prácticas, que tengo una amiga que tiene una tienda, yo trabajar de gratis, nombre y que me exploten, que es explotación y que es aprendizaje, y si le pides a tu amiga un permiso para estar tres horas por semana de voluntario en la tienda interactuando con clientes y registrando facturas o decorando la tienda, puedo llegar y demostrar una experiencia, o sea, hay cosas que cuando la necesidad surge sí se buscan, porque la experiencia yo no conozco a nadie llamado experiencia que llegue a tocar la puerta de una casa, no, hay que buscarla y si todavía el castigo es fuerte, porque no me contratan por eso, bueno, qué invento, la innovación es parte de los procesos de transformación, no solamente de las empresas, la innovación es parte de los procesos de transformación del ser humano y todos los días tenemos que buscar también innovar nosotros, ah, le voy a decir a mi amiga, no, no se preocupe, es más, cuántos días trabaja usted en la tienda, porque es la dueña, bueno, y qué le parece si el domingo yo le hago tres horas, yo de gratis un domingo pudiendo dormir o viendo el partido, bueno, los seres humanos somos libres y eso es algo muy lindo, podemos decidir, la libertad no se negocia, eso no se transfiere, no se negocia, no se hipoteca, pero dentro de esa libertad podemos tomar decisiones, sigo viendo el partido o le digo a mi amiga que le cubro el domingo dos horas y voy para allá y vengo y llegó el 30 y no hay dinero, pero estoy aprendiendo de algo que en algún momento me puede servir como una carta o presentación, porque con honestidad y transparencia comunicacional podría poner en una hoja de vida que sí, que tengo experiencia atendiendo y siendo el gerente temporal de una tienda en un trabajo que hice con estas y estas características, ahí está y la puedo buscar. Si nos vamos al proceso de entrevista, que no voy a ahondar hoy por razones obvias, porque no es el tema, es llevar esta realidad que vivo y que estamos compartiendo al tema de naturalidad y el tema de aptitudes y actitudes, o sea, que comparto como conocimiento, pero también cuál es la actitud que yo comparto en una entrevista con la actitud, la decisión de adaptarme a procesos formativos o incluso, las entrevistas sirven para sentirnos vencedores o no y en los primeros días estamos como la escobita nueva, pero si surge la posibilidad, si surge, porque puede ser que no sea tan bien interpretado, es el contexto, si yo veo que en el contexto surge la posibilidad, que con mi actitud yo les demuestro que quiero aprender y que podría hacer esfuerzos adicionales y que podría estar tal vez un día, si tengo los sábados y domingos libres, bueno, yo podría venir los sábados y comparto en tal departamento para aprender, eso no es explotación, es una inversión que yo hago en mi propio ser porque cuando me vaya me llevo ese aprendizaje, pero ¿cómo yo les voy a trabajar de gratis? Y si en la entrevista estoy pensando de una vez que me digan, y sábados y domingos tiene libre, pues entonces busquen la posibilidad de aprender en otro momento, o sea, ¿con qué actitud y ganas de enfrentar la vida? Porque mucha gente de la que es exitosa ha pasado por ciertos procesos donde ha dado más o cree algunas veces que es injusto, pero el tema de lo justo y lo injusto en estos procesos, hay otras cosas donde sí hay explotación y el maltrato y los jefes déspotas, pero como tenemos un reto entre lo ideal y lo real y desde la actitud tengo que solucionarlo porque no tengo otra opción, pues ¿qué voy a hacer en el momento de la entrevista? Y esto me lleva a pensar que no creo que se deba ver así, en mi caso, cada quien en la libertad decide cómo verlo, pero si lo ve como una situación adversa, las adversidades se pueden trabajar, porque hay principios básicos, bueno, y tres principios básicos que incluso desde la psicología hoy se habla para trabajar la adversidad, más bien con el componente de la resiliencia, que es una competencia que nos empodera muchas veces más que muchos conocimientos, son tres elementos, porque si yo le quito el sentido del humor y entro en depresión, ¿con qué capacidad voy a trabajar la adversidad? Entonces el sentido del humor también cuenta a nivel cerebral cuando tengo que anteponerme a algo, como el ejemplo de que si voy por la avenida central y me caigo, bueno, pues me deprimo, me quedo triste, me escondo, me meto debajo de la alcantarilla, o hasta me puedo levantar y llegar a contarlo a la casa con algún sentido del humor, pues hoy aterricé y me vieron 20 y se reían, y aquella señora era como la risoterapia, y bueno, eso es parte, porque si no lo veo así, no tengo posibilidades de abordarlo desde la inteligencia, inteligencia no es el tema cognitivo, ni el 90 ni el 100, no es eso, es la capacidad que tengo para manejar las cosas de una mejor forma, emocionalmente y con otras estrategias, y el tema del componente de la fe. Hablo de la fe como un elemento crucial hoy en el mundo de la psicología y del desarrollo humano, independientemente de qué, en quién cree cada ser humano, y si alguien decide no creer, igualmente amigos, pero el tema de la fe hoy se incorpora, y hay muchos estudios muy recientes, que la fe, desde la perspectiva que cada persona la viva, representa una inspiración, y le ayuda ya completamente comprobado emocionalmente a superar muchas cosas, incluso la adversidad, y a salir adelante. Entonces, hay ya hasta algunos postulados desde la psicología, hablando del tema espiritual, se habla de espiritualidad, ¿por qué? Porque cuando creemos en un ser supremo, y buscamos esa alianza, ese anclaje, desde la fe, que tiene su propio concepto, nos ayuda mucho a salir adelante. Entonces, si pudiéramos verlo, no, cada uno decide cómo verlo, pero si esta situación se convierte en algo adverso, la resiliencia está ahí con estos tres principios, y bueno, y no estás trabajando, me escondo, miento, es que en esa empresa son unos ingratos, es que son crueles, es que discriminan, no, ¿sabe una cosa? Pues no, no me han contratado, porque me ven con, que soy joven, y que creen que, y de, pues no, tendré que pasar unos años. Le doy un sentido del humor, porque no es una falta de respeto al proceso del humor, es un tema que emocionalmente me ayuda a establecerme, para poder buscar decisiones que con inteligencia tomo, y si lo asocio con la fe, entonces me puede servir. Y aquí, como no hay receta, pero sí alguna reflexión, sería, ¿cuáles son mis próximos pasos? Entonces, ¿qué meta me podría plantear yo, si no tengo una experiencia como la convencional, pero tengo otras alternativas para buscar, crecer, aprender, y hasta plantearlo en una entrevista como eventual experiencia, ¿qué meta te plantearías para trabajar esto? Yo no tengo la respuesta, cada uno la tendría, o sea, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué establecerías como meta y qué tendrías que hacer para que esto sea diferente? Para transformar lo que estás viviendo hoy en una situación diferente. ¿Dónde estás hoy con este tema y dónde quisieras estar? Bueno, quisiera estar, cada uno lo responde, ni siquiera yo les puedo decir, pero si me lo preguntaran, tal vez sería, bueno, hoy no tengo experiencia, quisiera convertirme en alguien que cuando llegue a una entrevista, las competencias que me evalúen sean otras, pero que esto ya no me lo cuestionen, ¿y qué tendrías que hacer para llegar ahí? Y eso se traduce en acciones que tendrían que estar impregnadas de claridad, compromiso y disciplina, porque nada podría ser diferente si las acciones no se dan. Creo, con esto, estaría, pues, dándoles por concluido el tema, si hay alguna inquietud, con todo el gusto, también para ser respetuoso del tiempo, que es un recurso igualmente valioso o más que muchos otros, y si no hay alguna consulta o duda, con todo gusto, pues, es un placer siempre. Muchísimas gracias, don Manuel. Sí, tenemos unas consultitas, ya le voy más bien a compartir pantalla para que las podamos ver y nos pueda apoyar con sus valiosas respuestas. Tenemos por acá, vamos a ver. Nos preguntan, ¿por qué hoy en día la mayoría de empresas no capacitan a esas personas que no tienen experiencia o no tienen las competencias necesarias para poder ser un talento deseado por las organizaciones? Vamos a ver. Respuesta muy personal. Vamos a ver, se lo tendríamos que preguntar a las empresas, pero yo creo que conociendo un poco, vamos a ver, hay un nivel de responsabilidad social que la empresa sí debería acatar. La empresa sin academia no puede vivir, la academia sin empresa no puede vivir. Por eso es tan vinculante y tan necesario que las universidades se casen más y, ¿cómo se llama? Cada día validen más los votos de ese matrimonio que tienen que hacer porque las dos son fuentes que se tienen que apoyar. Lo que la empresa hace es maravilloso porque la academia viene a reforzar la teoría y lo que la persona no podría llegar a la empresa sin estas bases. Entonces, hay empresas que socialmente tienen que generar un nivel de conciencia para identificar talentos que, aunque no tengan experiencia, tienen muchas otras cosas que sí pueden aprovechar y a partir de ahí moldearse. O sea, cuando una persona llega a una empresa depende de la madurez de la empresa, depende del dueño. Si es una empresa familiar donde ahí más bien le dan latigazos a muchos porque no tienen ni siquiera una estructura organizacional y pasa mucho en las empresas familiares, no en todas, pero sí en muchas porque llegó el hijo del dueño y en la tarde abrió la puerta y no saluda a ningún colaborador y le quitó la computadora porque mi papá es el dueño. Ese tipo de cosas, todo eso se da. Entonces, hay muchas empresas todavía donde se viven unos feudos horribles. No importa si es un edificio cristal, hay alguien dando latigazos adentro. Hay gente que los niveles de deserción son altísimos por una sola persona que está ejerciendo un liderazgo tóxico y dañando a los demás. Y lo más triste es que el dueño lo sabe y se queda de acallado porque pasa siendo una persona totalmente servil frente al dueño o al gerente y todavía eso se vive. Entonces, entendamos que hay empresas que la ética la tienen muy distante y se presentan con una imagen al mercado, pero adentro hay otra realidad. Sin embargo, creo que es un... Pensemos en una empresa emocionalmente equilibrada. Creo que deberían abrir más opciones de valoración de la gente porque algunas veces los procesos de reclutamiento y selección son tan rápidos y tan desorganizados porque no se planifican en recursos humanos que están contratando a la ligera. Entonces, dejan pasar muchos talentos como cuando fichan a un jugador, fueron y vieron allá aquel jugador en una plaza en San Miguel de Santo... Ah, no. Aquel un día va a ser un buen talento y lo fichan. Creo que ahí lo hacen mejores los entrenadores. Las empresas han perdido esa habilidad, la capacidad si la tienen o la posibilidad. Entonces, muchas veces, por eso no los atrapan para capacitarlos. La capacitación es lo que conduce a que la gente desarrolle competencias y genere transformación en las conductas. Dice o no tiene las competencias necesarias para ser un talento deseado en las organizaciones. Vamos a ver. Competencias todos somos capaces de desarrollar a los niveles que ni siquiera nos imaginamos. El tema es que la empresa, vamos a ver, adaptada, si planifica bien, si identifica bien, podría dar un paso de apoyo social dándole a esas personas la posibilidad, balanceando, por supuesto, con otras competencias, las blandas y otras cosas que están por ahí. Pero hay empresas que no tienen una claridad, o sea, no ve. Vamos a ver, hay diferentes factores. Algunas están buscando sacar gente para contratar a otros por un precio que sí las están explotando. O tengo a alguien que le he pagado bien por 15 años, entonces hago el 2x1. Como los muchachos andan deseando aprender, y les justifico que para que aprendan, entonces quito al de 700 y busco 2 de 350 y además le sumo la carga laboral. Eso no es conveniente por la ética de la otra persona que tal vez ya ni siquiera va a tener empleabilidad afuera y es un buen talento. Pero es un tema de conciencia, es un tema de ética en las empresas, porque el tema, lo decía al principio, no todo depende del colaborador o de la persona que aplica. Hay muchas empresas que han perdido la conciencia de decir, bueno, ¿por dónde empecé? Tienen que empezar por algo. Y sí es posible, cuando un buen talento se recluta, darle herramientas para que pueda desarrollar experiencia, aunque no toda, pero ahí, bueno, una parte la podrían responder las empresas, otra es que hay mucha oferta en el mercado. Al haber tanta oferta, al haber desempleo, alta escolaridad en la gente y tanta oferta, se pueden dar el lujo, digamos lujo, o sea, dan la posibilidad de decir, no, no tengo tiempo de entrenar a nadie. Recuerden que las empresas están por resultados y ciertamente no son organizaciones de bien social. Hay responsabilidad social, pero la empresa está por resultados. Y pues también hay que entender una parte, aquí no estamos atacándolas. Cuestionar un liderazgo tóxico no es atacarla, es buscar a veces lo doloroso de un gerente o un jefe que tiene un empleado, pero terrorista laboral totalmente y lo sigue teniendo porque sí, porque si lo toca, no, 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 o sea, nadie debería ser tan indispensable para andar dañando. Entonces, tampoco las podemos atacar ni satanizar, pero ciertamente el contexto ayuda. No todo depende, a veces ni de la empresa ni del colaborador. Al haber desempleo, al haber más oferta de gente con grados de escolaridad y obviamente más gente que tiene experiencia, entonces la empresa ve una oportunidad de ahorrarse la capacitación, la curva de aprendizaje y tienen las posibilidades de contratar gente que ya tiene una curva de aprendizaje desarrollada. Por eso el tema es si no lo tengo porque no he estado en una empresa, ¿qué voy a hacer yo para buscar mi autocurva de aprendizaje aunque sea por otros esfuerzos como irme a dar la vuelta al mall para analizar el marketing y por lo menos llegar con qué tal si yo llego con esa experiencia y no tengo experiencia como asistente de mercadeo, pero en una entrevista le comparto todo lo que sucedió un sábado en el mall, el análisis, el resumen, la observación, la investigación de mercado, es más, entrevista de clientes, al rato tengo experiencia. Entonces, es una respuesta a medias, muy personal, pero también hay empresas muy responsables, hay unas muy buenas y hay otras que no andan por ahí. Gracias, don Manuel. Por acá también tenemos otras consultitas. Vamos a ver. Nos preguntan, ¿cómo pueden las personas introvertidas destacar mejor sus habilidades y competencias en el proceso de búsqueda de un trabajo? Bueno, primero que todo veo una felicitación a quien plantea esto. Lo primero que está haciendo ya merece un reconocimiento, está siendo capaz de identificar una de las características. Yo ni siquiera le diría debilidad, yo le diría una oportunidad para trabajar algo que yo identifico. Si soy introvertido y sé que esto no me ayuda en una entrevista, ahí ya está el primer paso. La persona está siendo capaz de identificar algo en lo que tiene que trabajar. El peor escenario sería, es que no me, un escenario que no me gusta a mí, es como, por ejemplo, es que en la empresa son así, 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 porque no me contratan. Entonces, por una relativa miopía que ni siquiera es consciente de no soy capaz de ver que necesito mejorar, le delego la responsabilidad a otros y entonces el otro es totalmente responsable. si es un puesto de atención al público donde necesito socializar, pues obviamente el tema de ser más expresivo me puede servir. Entonces, lo primero es que ya identifico algo en lo que trabajar. Eso se puede trabajar como amarrarse los zapatos en la mañana. O sea, cuando yo identifico esto, los seres humanos tenemos grandes posibilidades de crecer y de cambiar. Nos podemos someter a gente que nos acompañe, si mi introversión tiene que ver con algo que está ahí, algún trauma del colegio, si una profesora me pegó una gritada en la secundaria porque presenté mal una conferencia, ¿se acuerdan? Cuando daban conferencias, yo creo que eso no existe, uno le tocaba la conferencia ese día y uno llegaba con un cartel de la escuela. Algo pudo haber pasado que esté generando en mí la introversión, ¿qué hay en mí que me está generando la introversión? Ubicarlo y si no pedir ayuda con alguien que me ayude a trabajarlo y hay miles de acciones para esto. Entonces, hay procesos de generación de conciencia, hay prácticas, uno de los temas que golpea mucho a la humanidad porque he visto muchos casos es el tema del pánico escénico porque comunicarse en público nos expone en condiciones muy diferentes a las que normalmente llamamos zonas de confort, que llamarse zona de confort a eso, para mí confort sería algo muy positivo, pero si el confort me está limitando de crecer porque no me puedo exponer, no creo que debería ser tan confortable esa zona. Entonces, es reconocerlo, buscar ayuda, hay mucha gente que nos puede ayudar y sí se puede, si el tema es de extroversión, puedo hacer ejercicios previos, puedo hacer ejercicios grabándome, puedo pedirle a alguien que me quiere que me haga una entrevista, una simulación antes de llegar, que me corrija, que me dé retroalimentación, abrirme a escuchar, no, es que tu respuesta sonó muy cortante y además te vi completamente serio, o sea, no te contrataría yo con tu primera apariencia, ok, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tu corporalidad, tu emocionalidad y tu lenguaje, porque no se trata solamente de una respuesta articulada bien en el lenguaje, sino nos comunicamos con tres cosas simultáneas, queramos o no, si yo no muevo las manos aquí para ser un poco más de mente en lo que estoy planteando y cuando me acuerdo del jefe tóxico y si mi emocionalidad está conectada a otra cosa porque no quiero estar aquí, se sale, no hay forma de que lo podamos ocultar, entonces emocionalidad, corporalidad y mi lenguaje, mis palabras, ¿cuál está siendo esto? ¿cómo se está dando esto en el proceso de la entrevista? ¿es solamente una introversión que yo considero? ¿y qué tal si me abro a que otro me dé alguien que me valore y me diga qué ve en mí que cree que pueda estarme limitando? ¿soy solamente este introvertido o es que mi mirada está completamente hacia el cielo cada vez que hablo? pero se puede practicar, lo bueno es que todo eso es tan sencillo como que si tuviésemos una herida y la pueden suturar, se supera y sí, hay muchas personas atrapadas ahí, pero se puede superar, hay cursos, prácticas, videos, retos, dinámicas, se puede cambiar, no se puede, no dejamos de ser nosotros, pero hay rasgos en todos estos procesos de personalidad que podemos seguir mejorando. ¿Cuáles factores debo revisar a lo individual si no fui, vamos a ver, si no fui contratado para un trabajo para mejorar de cara? Ok, muy bien, no solamente es el tema de experiencia, vamos a ver, y ese es un muy buen ejercicio, me parece que es una posición de mucha madurez, ¿qué pudo haber sucedido que me contrataron? ¿Llegué a tiempo? ¿Cómo fue mi presentación personal? ¿La empresa tiene un código, un código de presentación o de imagen? ¿Es que yo ando así porque así me gusta andar? ¿Soy libre? Muy bien, ok, ¿qué significa libertad asociado a un estándar de una empresa e imagen? Llegué temprano, ¿cómo me presenté? ¿Cuál fue mi currículum? ¿Qué vi de errores u horrores en la ortografía cuando lo presenté? ¿Cómo fue la entrevista? No todo está en mí, pudo haber sido que me tocó un entrevistador que andaba en carrera, que lo hizo a la ligera y se perdieron tener este gran talento en la empresa. Entonces, bueno, pues, si no estuvo en mí, qué pena, no puedo yo llegar a influir y meterme en la cabeza del otro. Oiga, cuando me vuelva a contratar, recuerde, yo soy, piensa en mí, vea qué lindo, usted le sirve tenerme a mí. No, puede ser que dependa del otro, pero en el otro caso, analice las preguntas que le hicieron, cómo las respondió, qué dejó de responder, en algún momento si sintió nervios, si lo demostró, o sea, haga una evaluación completa y si la puede compartir con alguien que sepa de esto, pues es importante. Entonces, bueno, saco conclusiones y la que sigue, porque creo que no hay que quedarse ahí. ¿Hay alguna otra? Sí, señor, tenemos una más, ya se la voy a proyectar. Nos preguntan, ¿cuáles referencias de páginas web nos podría recomendar para llevar cursos gratuitos para seguir capacitándonos? Bueno, hay muchísimos. Hay uno que me ha gustado mucho, por ejemplo, la gente de Corsera que tiene cursos de universidades muy prestigiosas con las dos opciones, que si quieres pagar por el certificado o completamente sin pagar y que te mandan toda la información. Vamos a ver, estamos creciendo, hay opciones de pagar, pero como también tenemos que cuidar los recursos si estamos sin trabajo, hay muchas de estas empresas que tienen cursos vamos a ver, por supuesto, ellos son empresas que venden, entonces hay unos que están, uy, qué lindo curso, pero están muy limitados porque es un programa, tienen hasta maestrías y otras cosas, pero si exploro, hay una cantidad de cursos que a la hora de darle clic le dicen, pagando certificado o solamente que te envíen el material, le mandan absolutamente lo mismo, si al final usted dice, bueno, quiero tener un respaldo de certificado hasta puede pagarlo y se lo mandan después, pero de primera entrada puede hacerlo sin pagar, está esa, me parece que hay una que es edex.com, bueno, en el caso de inglés hay una que se llama, creo que es Future Learning o por ahí anda, pero hay muchas, o sea, en realidad si ustedes se meten a los buscadores y plantean cursos gratis de, algunos son ganchos comerciales, pero hay mucha gente que tiene conocimiento ahí, el tema de seguirse preparando no es un lujo, es una obligación, pero una obligación que debería hacerse con una conciencia de crecimiento, porque si también lo hago, porque no me queda otra, no lo va a disfrutar, el aprendizaje no va a ser el mismo, la información que incorpora no va a ser la misma, porque se dan ciertos procesos internos en el cerebro para que el aprendizaje se dé, no es porque me leí el libro, es que tengo que hacer otras cosas y me tiene primero que resultar interesante hasta para que o algunas sustancias que están por ahí se liberen y yo genere interés como un maestro de una clase, pues es también parte de los retos, yo no puedo pretender que los estudiantes estén concentrados, que les guste, si no genero algo de reto al inicio, entonces eso libera ciertas sustancias, no todo es así, si yo le hago así a un estudiante, sí, le estoy diciendo que muy bien, pero hay un propósito implícito que libera una sustancia donde la persona siente un reconocimiento, hay cosas muy lindas que pasan a nivel cerebral, entonces, aprender por aprender, no, cuando se metan a buscar cursos, planten una meta, no sé si será como una posibilidad, porque yo no soy quien para decírselas, si van a aprender para disfrutarlo, los videos dependen, están los audiolibros, como todos aprendemos diferente, pero por lo menos en estas que he visto, habrán otras muchas que no conozco pero está de Coursera y entonces tienen muy buen seguimiento, le mandan un correo, hasta le recuerdan a uno, te inscribiste en tal curso, aquí está tu próxima lección, el material se puede bajar, se puede editar, o sea, hay muchas opciones, no aprender más es una decisión que se respeta, pero igual tendríamos que respetar las consecuencias que de eso saldrían. Excelente, don Manuel, más bien muchísimas gracias por por sus aportes, ¿verdad? Y por toda esta valiosa información que nos que nos ha compartido esta mañana, queremos indicarle a las personas que nos acompañan que en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace al cual les invitamos a ingresar para que puedan compartirnos sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. De parte de la Universidad Castro Carazo, don Manuel, queremos darle un gran agradecimiento por su participación como facilitador en este espacio desarrollando la charla sin experiencia laboral y me la solicitan cómo enfrentar los desafíos de la búsqueda de trabajo realizada el 14 de febrero del año 2023. Firma este certificado la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, quien es la vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo. Muchísimas gracias de nuevo, don Manuel, y siempre es un placer contar con usted en este espacio. Muchas gracias a ustedes, un gusto, y los felicito por hacer este tipo de aportes porque creo que es un excelente complemento a las propuestas académicas y la universidad es parte de esos actores sociales que deben seguir buscando la inserción laboral desde todas las formas. Entonces, me parece que pues está muy atinado lo que hacen y de verdad los felicito y también le agradezco a la gente que estuvo por acá por la paciencia por el tiempo y quizás no llegamos a una conclusión única como una ciencia pura, pero tal vez algunas reflexiones se pudieran llevar. Muchísimas gracias, don Manuel. También queremos recordarles que, bueno, nuevamente el próximo jueves también vamos a contar con la grata compañía de don Manuel Gamboa a las 3 de la tarde. Pueden acompañarnos también para poder aprender mucho también en este próximo espacio. El día de hoy continuamos con las actividades a las 6 de la tarde. El día de mañana también tenemos actividades a las 11 y a las 6 de la tarde y el día jueves también que estaríamos cerrando ya con este ciclo de actividades de capacitación en temáticas afines a la empleabilidad. Para todos y todas ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que puedan seguir participando en los espacios que les ofrecen la Universidad Castro Carazo de la mano de profesionales con una amplia experiencia y con muchísimas ganas de poder apoyarles a ustedes en estos procesos de empleabilidad. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por su compañía. Muchas gracias.